¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de DavidCato01 Bueno, como todos los días vamos a subir la misión que a mí en este caso me asigna Tenemos de misión, voy a ver con la carrilano conducir 200 metros en total muy sencillo ya sabéis que el de ayer fue un poco difícil, bueno voy a coger las moneditas que siempre vienen bien Dejémonos de anuncios lo que estaba diciendo el de ayer con el OVNI ese de dar mucho tiempo para atrás creo que eran 20 segundos era muy difícil bueno, nos vamos a meter en el bosque encantado yo creo que va a ser fácil ¿Vosotros? ¿Qué decís chicos? Vamos a ir esquivando nos quitamos los rollos, no quiero peleas con coches bueno, 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 bueno pues no sé lo que llevo sinceramente me lo podrían ir diciendo la misión completada de 450 no sé qué no sé exactamente pero yo creo que 2000 metros de distancia del juego la hemos hecho ya ¿no? lo habré hecho ya voy a autodestruirme voy a volver a mirarlo porque creo que no me he enterado pues sí sí que lo estamos haciendo y hemos hecho un poquito más de la mitad le vamos a meternos corriendo otra vez Dios, pues es largo ¿eh? es larguico es muy largo vamos a conducir menos mal que se van acumulando menos mal que se acumulan vamos a intentar no coger coronas chicos no coger coronas porque si no así al menos en online ahí me salen los bots porque el wifi me va me va como el culo pero vosotros si jugáis online lo que sea intentar no coger coronas porque si no van a ir por vosotros bueno y esto es un poco fail ojalá se comen las minas comeros las minas chaval comeros las oh esto es muy rico esto es riquísimo no es madre milagro no es madre milagro no es madre milagro 18 el acíptico ahí es po 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 no he muerto no he muerto ahora he muerto ojo insignia desbloqueada vale pues ni coronas ni legumbres ni lechuzas ni lechugas venga chicos pues ya está me gustaría dejarseis un like como siempre si os gusta nos traiga las insignias de cada día y nada nos vemos en el próximo vídeo de crash of cars un saludo chicos adiós